Música Desde la NGDL nos encontramos con Grona, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes después de bajar de esta gran luta? Muy bien, pues ve la respuesta de la gente, agradecido con la gente sobre todo y con ánimos de regresar aquí a la NGDL Oye, te encuentras con grandes rivales como lo es Espíritu, como lo es LQ, creo que ya son rivales viejos, ¿no? Ah, no, viejos pero bañosos, y aquí lo que se trata es también demostrar que nosotros, yo en lo personal elegido, eso ni voy Somos gente de lucha y sabemos defendernos contra las colmilladas, contra los rudos, contra todo el mundo que nos quiere enfrentar ¿Y cómo te recibió la gente, la afición de aquí de la NGDL? No, muy agradecido con toda la gente, la gente me recibió como suele recibirme en todas las arenas, en este en especial, la gente se siente muy cerca Y aparte el calor humano es lo más importante para su seguridad gronda Oye, a pesar de todo, a pesar de la lluvia, de los inconvenientes, aquí se realizó todo Toda la inclemencia que pasó, esto se rompió la luna para soportar la lluvia, la gente aguantó, 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 porque empezamos un poquito tarde la función Pero mira, la gente se quedó, es señal que gronda el elegido y todo el elenco que estuvimos en la lucha estrella, les agrada Oye, algún saludo que le quieres mandar a todos aquellos jóvenes, niños que se quieren iniciar en esto de la lucha libre Claro que sí, primeramente, coman, lleven una dieta sana, que se metan a un gimnasio, ¿para qué? Para que no se metan con gente que no está clasificada, para que sea un buen instructor Nosotros, tenemos muchos años entrenando, lo que les deseo a los niños, les doy el consejo Que saben qué, niños, aliméntense bien, coman frutas y verduras, no coman comida chatarra Su amigo gronda, así se hizo, tiene una buena alimentación, tiene una magnífica nutrición Un saludo para Selec11 ¿Para quién, perdón? Selec11 Ok, amigos de Selec11, su amigo gronda los saluda, aquí, desde la arena, gronda Bueno, pues, muchísimas gracias, gronda Esto es Lucha Libre Selec, con su amigo Alberto Muglia